Una mujer de la camina Ahí estamos, ahí estamos, claro que sí, estamos con Mariela Puente, del dúo Puentes. ¿Cómo te va Mariela? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, un abrazo fraternal desde acá de Mendoza, de las Islas Mendoza. Qué lindo, ¿no? Mendoza es un lindo lugar, la verdad que un paisaje hermoso tiene Mendoza, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo desde mi ventana veo la precordillera, así que es una felicidad vivir aquí. Qué lindo. Contanos un poquito de este hermoso dúo que estamos escuchando de fondo, Puentes. Mirá, ¿no sabés qué? Puentes es un proyecto musical que a veces está más gordito y a veces está con formato dúo. La mayoría de las veces en este último tiempo estamos en formato dúo. Yo soy Mariela Puentes, como bien dijiste, y estoy acompañada por mi compañero Juan Pablo Almacena, que hace la percusión y toda la cuestión técnica que nos estamos en este momento adentrando con esas cuestiones de lo tecnológico para mejorar y para ampliar el sonido de este proyecto. Qué lindo. ¿Cómo comenzó Puentes? Puentes comenzó con una amistad de compañeros de trabajo que nos volvimos a reencontrar después de la pandemia y, bueno, tuvimos que preparar un acto y yo me habían convocado para ese acto para que yo tocara y Juan Pablo me ofreció acompañarme, además de que estaba haciendo el sonido del evento, ofreció acompañarme con la percusión. Entonces, como las cosas funcionaron bastante bien, empezamos a ensayar, lo incorporamos a un proyecto que yo tenía en ese momento y, bueno, así se fueron dando las cosas que tocábamos muchísimo con ese proyecto. Este, anduvimos tocando por distintos lugares de acá de Mendoza, no solo del ámbito céntrico de la ciudad, sino también de otros departamentos. Y, bueno, se fue consolidando el proyecto. Desde el año 2021 estamos permanentemente presentándonos en distintos eventos, algunos oficiales, otros privados, otros de autogestión. Claro. Y así estamos desarrollando este proyecto musical. Qué lindo. ¿Han pasado por Cosquín, quizás? No, vos sabés que por Cosquín no, porque no hacemos folclore puro, ¿viste? Claro. Algunas canciones tienen algún tinte folclórico, pero más bien estamos enfocados a hacerlo más rockero, a algunos blues. Y, bueno, por ahí ya se me ocurrió una canción que quería, que tuviera una rítmica específica y cuando me di cuenta lo que había compuesto era una chocarera. Claro. Y después en otra canción quería también lo mismo, que tuviera ciertas sonoridades y me di cuenta que era como una cuequita chilena, ¿viste? Pero no es el fuerte, el folclore propiamente dicho. Algunos tintes y alguna fusión hay, pero no es ese. Claro. ¿Te gusta más el rock, el blues? ¿Iras para ese lado, digamos? Claro. Para ese lado es por donde viene. Y la canción de autor, porque, bueno, yo soy cantautor, entonces la mayor parte del repertorio que manejamos es música propia y algunos complementos con algunas canciones que nos parece que se unen al mensaje que queremos dar con nuestras canciones. Hace, digamos, acá tenemos un tema que se llama Energía Femenina. Contanos un poquito, es tuyo el tema ese. Sí, 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 es mío. Te cuento eso. Yo pertenezco, yo me muevo en distintos círculos de grupos de artistas. Uno de esos círculos es un espacio y es un grupo de mujeres que se llama Mujer Nícola, que armó una gestora y escritora acá en Mendocina, que se llama Carla M. Barroso. Y, bueno, con Mujer Nícola hemos hecho muchos eventos, muchas acciones, no solo eventos y presentaciones artísticas, sino acciones solidarias, entrega de libros, participar en la defensa del agua, en la defensa del arbolado y demás. Y un día hablando con Carla, ella me dio una, ella hablando de nuestras cuestiones personales, dijo una frase que es sacar belleza de lo que alguna vez dolió. Y me pegó, la verdad, que bastante profundo a esa frase y le digo, che, qué frase esa. La verdad que me ha dejado pensando, me ha dejado como muy conmocionada. Le digo, ¿puedo hacer algo con esta frase? Sí, claro, me dijo. Y entonces empecé a elaborar, que en realidad la mezclé con una letra que yo ya venía elaborando para estas mujeres luchadoras del arte y de la vida. Y, bueno, como que esa frase me disparó un montón de emociones y me ayudó a concretar esa canción, que es un homenaje a este grupo de mujeres. Qué lindo. ¿En qué te inspirás? ¿Cuándo baja la musa en vos? ¿Estás en cualquier momento? ¿Tenés que estar concentrada en lo que vos estás haciendo? Y lo mejor, viste que la escritura es un ejercicio, un ejercicio como el ejercicio físico. Lo mejor sería tener un lugar y un espacio, un espacio y un tiempo, digamos. Claro. Porque en algún momento, como viajaba mucho para trabajar, tenía un viaje de dos horas, entonces por ahí era ese mi momento. No era el mejor lugar porque los ruidos y la gente no colaboraban, pero como que yo me... era un tiempo de estar conmigo misma. Muchas veces me disparan en lo literario, generalmente. Dice, haber leído alguna frase, haber leído alguna poesía. Muchas veces mis amigos escritores me invitan a musicalizar algo que ellos han escrito. Otras veces algo me ha movilizado y yo les he pedido la autorización para hacer una música con sus letras. Y otras veces escucharlos y leer es eso, viste, alguna frase que veo por ahí o algo que me ha pasado, viste, y me conecto con las emociones que esas situaciones me van disparando. Y, bueno, me siento a escribir. Por ahí es una frase que escribo, una idea. Por ahí hay una melodía que me anda rondando y la grabo y después la desarrollo. Viste, como estoy... Sí, tiene que haber una situación... ¡Qué lindo! En la parte musical tiene que estar el instrumento y empezar a jugar con las armonías y las melodías que eso va dictando. ¡Qué lindo! ¿Hay historias que te cuentan o historias que te pasan a vos y después la volcás en una canción? Sí, sí. Muchas veces han sido historias que me han pasado y que las he reformulado así más artísticamente, más metafóricas. Y otras veces, bueno, cosas que he leído o que he presenciado, viste, y me han disparado alguna historia para desarrollar. ¿Cómo llegó la música en tu vida? Es una historia muy bonita porque es de cuando yo era muy chiquita. Tenía seis años y tengo una hermana que es cuatro años mayor y mi mamá nos mandaba a una profesora que vivía en la misma cuadrada de nosotras, que vivíamos en una ciudad muy pequeña. Y nos mandaba a esa profesora que nos enseñara guitarra con el fin de que, bueno, a las nenas se lucieran en los actos de la escuela. Y bueno, eso se fue desarrollando, se fue agrandando. A los 14 años entré en un coro. Entramos, bueno, mi hermana, mi mamá, mis dos hermanas, en realidad, mi mamá, estábamos todas juntas en el coro. Y del coro se armaron bandas. En una de las bandas estuvimos con mis hermanas. Y después fui a estudiar música. Me convertí en profesora de música. Y esa fue la historia de cómo... Fue un descalabro, en realidad, cuando yo dije, bueno, voy a estudiar música. No, ¿cómo? Si... Era otra las expectativas que tenían. Pero bueno, hice una linda carrera docente y una linda carrera musical que ahora estoy dedicándole tiempo completo. La música la llevas en la sangre, digamos. Sí, sí. Vos sabés que los otros días me invitaron a una escuela y los chicos me preguntaban que por qué me gusta cantar. Y la verdad que yo siempre estoy cantando, aunque no esté emitiendo sonidos hacia afuera. Siempre en mi cabeza estoy cantando. Y es una actividad que me libera, me sana, me hace sentir bien, me hace sentir plena. Entonces la música tiene esa función también. Qué lindo. ¿Ahora tienen algún show ya en estos días? ¿Cómo son los proyectos de Puentes? Mirá, lo de los shows es bastante arduo porque hay que conseguir lugar. Pero gracias a Dios, sí, en estos días, el día 24, que es un sábado, vamos a participar de un ciclo que está llevando a cabo un cantautor mendocino, que se llama Alejandro Sicardi, se llama Ciclo de Cantautores, y vamos a participar con una fecha acá en un bar de la ciudad de Mendoza, el centro de la ciudad de Mendoza. Qué lindo, la verdad. Gracias que tenemos ese proyecto. Felicitaciones. Ojalá que, bueno, puedan venir para Mar del Plata, que es una... Sí. Te cuento que acá es una gente que le gusta mucho el blues, el rock, así que son muy rockeros y muy blueseros. Sí, lo sé, lo sé, y bueno, sí, es un proyecto que tenemos, que esperamos que pronto podamos concretar, salir a agarrar el auto y salir a andar las rutas y tocar por todos los lugares que más se puedan. Qué lindo, ojalá que se dé. Y bueno, si sabemos de algo, le pasamos el contacto a José Luis, creo que se llama, y te la paso a vos, te la pasamos a vos. José. Sí, sí, estaremos muy agradecidos, y así es, porque, bueno, hacen falta precisamente esos contactos. Así que aprovechamos para mandarle un gran saludo a José, que es nuestro agente de prensa, y que está ahí siempre al pie del cañón, trabajando muchísimo con nosotros en las redes y en los medios. Exactamente. Sin la prensa y sin los difusores no hacemos nada, ¿no es cierto? No hacemos nada, exactamente, sí, porque yo hace mucho, antes como solista y ahora con el dúo, hace mucho que venimos trabajando y haciendo cosas, y bueno, desde que está José con nosotros, es que podemos tener esta visibilización que estamos teniendo en este momento. Qué bueno. Como para ir finalizando, ¿qué le aconsejás a los chicos que están estudiando música, y que, viste, como está la situación y como están las cosas en el país, se decaen porque, bueno, no pueden llegar a donde ellos quieren? Mirá, para la gente, no importa si son jóvenes o si son más grandes, lo principal es ponerle mucha garra, tener mucha paciencia y poner todo el corazón en el proyecto para que, bueno, pueda surgir. Y, bueno, la autogestión sirve, sirve muchísimo, hay que aprender por dónde moverse y con quién hablar y qué lugares tocar para, sobre todo cuando hay eventos oficiales, ¿viste? Eso es toda una técnica que hay que aprender y que hay que andar muchísimo. Pero, lo principal es la preparación musical, los ensayos, la preparación individual, el ensamble del grupo y demás. Eso, bueno, es el trabajo diario que hay que hacer y a eso complementarlo con el trabajo social que es salir a venderse. Bien. La verdad que muy lindo consejo, la verdad que excelente. Quería preguntarte sobre el Mar de Fueguitos. ¿Qué es el Mar de Fueguitos? ¿Cómo nació eso? Mar de Fueguitos es una canción que yo, la verdad que la quiero muchísimo por muchas razones. Una, porque ese cuento de Eduardo Galeano, en el que está basado, por supuesto, fue un cuento que yo leí en un diario, una reproducción en un diario, leí y me quedó muy profundo ahí esas ideas, esa imaginación que me imaginé, las gamitas flotando por ahí y uniéndose. Y tiempo después, con un grupo de artistas de distintos lenguajes, hacíamos unos shows y nos poníamos consignas según la fecha que teníamos. Y en ese momento la consigna fue sobre la luz. Y yo me acordé de eso, lo fui a buscar y me encontré con que era nada más y nada menos que de Eduardo Galeano, eso que yo había leído, que no lo recordaba de esa manera. Y lo volví a leer y a releer y armé el estribillo. Y entonces presenté el estribillo en ese show y después lo fui agrandando, poniéndole más ideas e ideas estas sobre todo, con la luz, con el calor y que eso es el fuego y la idea de la unión que se produce con las personas que se van encontrando, esas gamitas que cada uno tenemos y nos unimos y logramos cosas. Viste, vos hablabas de estas situaciones que estamos viviendo hoy y yo creo que es necesario en estos tiempos, que justo hoy hace frío, de frío, de oscuridad, ser uno, la luz y ser el fuego que contagia a los demás y que se puedan lograr esas uniones fraternas que logren cosas y que sobre todo que lo que se logre es el bienestar de todos nosotros y que podamos vivir en paz y con lo que necesitamos. Qué lindo, ¿no? Vivir en paz, qué lindo. ¿Vos sabés que nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama Acción de Paz? ¡Ay, qué bien! Y bueno, ya a lo mejor te vamos a llamar para que hablemos un poquito de todas estas cosas lindas porque la paz está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hay que buscar la paz desde adentro, lograrla desde adentro para después contagiar a los que nos rodean y poder ser muchos los que estemos en paz y que haya una sociedad de paz. Estamos lamentablemente transcurriendo un mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Vos ves que lo que está faltando precisamente es la paz y falta porque no hay una paz interior que contagie, que nos dé paz y nos dé tranquilidad y que contagie y que nos dé la paciencia para encontrarnos con otros que son diferentes y que, bueno, que sea en paz ese encuentro con los diferentes. Exactamente. Y que sea amoroso. Y cuidar el planeta, ¿no? También traer paz porque si no cuidás la ecología, los árboles, no respiramos. Sí, vos sabés que nosotros acá tenemos un tema bastante peligroso con el tema del agua porque es nuestra provincia, es una provincia más bien desértica y los pocos lugares de agua que tenemos hay que cuidarlos muchísimo y eso va implicando a toda la tierra, a toda la casa, yo a mí me gusta decirle la casa de todos porque la tierra es donde vivimos todos. Es así. Y no me refiero solo a las personas, a la humanidad, sino que están las plantas y están los animales y deberíamos vivir, mira, esa paz que decía más temprano, decíamos más temprano, es no solo para los humanos, es para toda la vida que existe en la tierra que la tenemos que cuidar porque se supone que nosotros somos los guardianes de la tierra, somos los guardianes de todo lo que hay en la tierra. Y bueno, hace mucho que venimos no cuidando y no prestando atención, muchas veces por ignorancia, otras veces por picardía, de todo lo que tenemos y de lo que estamos perdiendo por esa falta de cuidado. Claro, nosotros siempre decimos que si no cuidás la tierra donde estás viviendo, donde existís, no podés cuidar tu casa tampoco. Sí, sí, exactamente eso es. Y además muchas veces pasa que lo que está cercano a vos, lo que vos has creado fuera en tu ámbito, es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces ahí es donde necesitamos ir hacia la adentro, arreglar, limpiar cosas para que lo de afuera también se vea así, empecemos a trabajar con lo de afuera también. Qué lindo. Bueno, ya te vamos a invitar a hablar un poquito sobre este tema que es un tema muy lindo, ¿no? Así que bueno, ahora van a cantar, digamos, entonces en el centro de Mendoza, me decías, en un bar. Con repetir de vuelta la dirección para aquellas personas de Mendoza que nos están escuchando ahora. Mirá, es en la calle San Martín y Ayacucho de la ciudad de Mendoza, en esa cuadrita, la numeración no la tengo en este momento, pero el bar se llama La Caldera, el ciclo se llama Ciclo de Cantautores, y el día 24 vamos a estar ahí junto a Artemis, que es otra chica que es cantautora. La calle San Martín, 2360 de la ciudad de Mendoza, es la última cuadra de la Alameda. Qué lindo, qué lindo. Y contame, ya que están en Mendoza, ¿han cantado en la fiesta del vino? ¿En la vendimia? No, no, en la vendimia no, no he participado, es todo un proceso para llegar a estar ahí, hay que hacer casting y demás, y ese casting te lleva un tiempo que hasta el año pasado no lo he tenido porque era docente y estaba muy comprometida con mucho trabajo de ser docente. Así que ahora que ya no trabajo porque me he jubilado, es probable que empiece a movilizar esos hilos a ver si logramos participar de algún casting. Hay que pasar por el casting, hay que presentar muchas probanzas de toda tu actividad artística. Claro. Pero sí hemos participado en otros eventos, tal vez un poquito más pequeños, que se hacen acá distintos festivales y participamos en uno que se llama Cantar Opinando, que es precisamente para cantautores, así que ahí estuvimos en algún momento participando de ese. Hemos hecho eventos para la dirección de cultura en distintos lugares sociales y en la Feria del Libro hemos participado. Ah, mirá qué lindo. Son eventos más pequeños, ¿viste? Claro, pero bueno... Son muy grandes y te piden muchas cosas. Son lugares importantes también. Sí, sí, son muy importantes. Además, mirá, una de las experiencias más bonitas que he tenido, que en su momento fue, me conmocionó bastante, fue visitar los penales. He ido bastante al penal de hombres y al penal, he ido varias veces también al penal de mujeres, he dado talleres, bueno, he cantado también para los eventos que hacen ahí. Y eso es una actividad que en su momento me puso, digamos, como que me iluminó por poder estar allí y compartir con la gente que necesita también cariño, necesita esa paz. Qué linda, qué lindas tareas las que hacés, hermosas tareas que hacés. Entonces, como diría el presidente de la Acción de Paz, te mereces ser misionera de la paz. Ay, bueno, muchísimas gracias. Ojalá, ojalá sí sea. La verdad que durante la pandemia conocí a un, a través de las redes, conocí a un escritor, a un poeta, y que también es un activista por el cuidado de la tierra, que tiene un movimiento que se llama Movimiento Pachamamista, es del Salvador este señor, y él me nombró, mirá, te voy a contar, porque no mucha gente lo sabe, me nombró gobernador ancestral pachamamista de la Argentina, pero es una cosa así de cariño, él tiene así como amigos en las redes, en distintos lugares de Latinoamérica, y en ese momento, bueno, me nombró a eso, que fue un honor para mí. Así que, bueno, eso que me estás diciendo vos me hizo acordar de mi amigo Yandur. Qué lindo, ¿no? Sí, ojalá, bueno, podamos, ahora nosotros vamos a hacer la cumbre de la paz en el Congreso de la Nación, allí en Buenos Aires. Vamos a hacer algunas actividades acá en Nueva Plata. Tenemos Misioneros de la Paz en todo el mundo, ¿no? Tenemos en Colombia, en Venezuela, en Cuba, Ecuador, Perú. Así que, bueno, ¿por qué no tener un Misioneros de la Paz en Mendoza? Bueno, acá estamos, acá estamos dispuestos. Ahí estamos. Bueno, gracias, la verdad que muchísimas gracias, un gusto haber hablado con vos, y, bueno, vamos a escuchar este hermoso tema de Mar de Fueguitos. Muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación que ha sido de lo más amena y hasta me animaría a decir amorosa. Y te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y a toda la gente que los escucha ahí, al Ministerio de la Paz, también, mi cariño. Muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo para vos y para todos, para el grupo. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Somos un mar de Fueguitos Chispa con chispa, vamos al Rey Somos un mar de Fueguitos Llama con llama Un nuevo sol Ahí estamos escuchando a Duopuentes En Cultura en Cultura en Acción Chispa con chispa, vamos al Rey Somos un mar de Fueguitos Chispa con chispa, vamos al Rey Somos un mar de Fueguitos Llama con llama Un nuevo sol Tu luz, mi luz Tu luz, tu luz Nuestra luz Mi luz, tu luz Nuestra luz Hermandad Solidaridad Paz, 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 paz Paz, paz Paz Somos un mar de Fueguitos Chispa con chispa, vamos al Rey Somos un mar de Fueguitos Chispa con chispa, vamos al Rey z un mar de Fueguitos Chispa con chispa vamos a arder Somos un mar de fueguitos Llama con llama un nuevo sol